Buenos días, mi nombre es Carlos Ojea Falcón, miembro del Buró Político. La mañana de hoy, por decisión del Buró Político del Comité Central, me corresponde ejercer la vocería en esta rueda de prensa. Queremos iniciar la declaración con la valoración que hace el Buró con relación al llamado que un conjunto importante de organizaciones que hacen vida en el llamado Comité de Lucha, Comité Nacional de Conflicto, está haciendo para la realización de un cacerolazo la noche de hoy a las 8 de la noche. Desde el Partido Comunista valoramos y pensamos que se ha venido produciendo en el país una importante reanimación y repolarización de las masas y del pueblo trabajador venezolano que ha concurrido al llamado nacional a movilizarse en la lucha por la defensa a un salario digno, por la defensa de sus derechos sociolaborales, convenciones colectivas, prestaciones sociales, fondos de ahorro, el derecho a la protesta, el legítimo derecho a la protesta, contemplado en la Constitución y en las leyes del país. Y esta jornada nacional viene dando frutos importantes en el proceso de reorganización del tejido social de las y los trabajadores venezolanos, particularmente sectores como el sector magisterial, el sector docente, ha venido dando un paso importante en concurrir a la movilización y a las calles para demandar del gobierno nacional derechos y exigencias que están establecidos en la Constitución, en las leyes vigentes de nuestro ordenamiento jurídico y legal y en derechos que están establecidos en las convenciones colectivas de las y los trabajadores suscritas con el gobierno nacional o en el sector privado. Cambiar el curso de lo que ha sido la motivación central que ha permitido rearmar y reagrupar en la calle al movimiento social y al movimiento de las y los trabajadores nos parece un acto temerario, un acto que pudiéramos catalogar tremendista, que sirve al gobierno, que puede servir al gobierno nacional para activar el aparato represivo y desmovilizar a las fuerzas que hoy han decidido movilizarse para exigir derechos ante instancias de los poderes públicos nacionales y ante el mismo gobierno nacional. Acompañaremos en la mañana de hoy, hemos decidido acompañar en la mañana de hoy la movilización de un piquete frente a la Contraloría General de la República porque pensamos que a partir del llamado que hemos hecho para impulsar un gran movimiento nacional por el rescate de la dignidad del pueblo venezolano y la lucha contra la corrupción bueno, es la Contraloría el órgano frente al cual uno de los órganos o uno de los poderes frente al cual debemos exigir, debemos demandar acciones en función de que se investiguen y se castiguen irregularidades, conductas e irregularidades en la comisión de funcionarios públicos y sobre todo aquellos que tienen mayor responsabilidad en la administración de los recursos del Estado venezolano. En segundo lugar, nosotros queremos denunciar la continuidad que tiene el plan de agresión y de asalto que se viene configurando contra el PSB. Este es un plan que se ejecuta desde las diferentes ramas de los poderes públicos del Estado venezolano en el cual concurren todos sus poderes e instituciones de mayor nivel a través de diferentes mecanismos, digamos de carácter multifacético que se combinan de manera sistemática. En unos casos a través del silencio administrativo en otros casos a través del manejo discrecional, abusivo y autoritario por parte de los funcionarios que ejercen la rectoría de estos poderes y de estas instituciones, en otros casos con la negación de derechos constitucionales y legales que asisten a los derechos políticos del PSB y que bueno, es ya una conducta recurrente que semana tras semana se viene materializando, se viene objetivando en la conducta de estos funcionarios. Es decir, en unos casos por ejemplo, nosotros vemos como desde la Fiscalía General de la República bueno, hay mutis, hay silencio con relación al asesinato de militantes, activistas y dirigentes de nuestro partido, mientras que en otros casos hay una conducta diligente por parte de los funcionarios de este órgano, de esta institución del poder público. En otros casos hay un manejo discrecional abusivo, como es el caso que observamos en la Asamblea Nacional, en las personas de su Junta Directiva y muy especialmente de su presidente, el diputado Jorge Rodríguez Gómez, quien de manera recurrente niega el derecho de palabra del diputado de la dignidad, camarada Óscar Figuera González. Pero además, se niega incluso a someter a votación las propuestas que este diputado ha presentado en la semana anterior con relación al falso incremento salarial adoptado por el Gobierno Nacional. Es decir, es una conducta que va revelando el carácter autoritario que se va configurando en torno al ejercicio de la función pública en los poderes del Estado Nacional, del Estado Venezolano. Y en consecuencia, actúan como reyesuelos, reyesuelos medievales de la época colonial, conculcando derechos que son propios de la democracia y que están claramente establecidos en la Constitución y en las leyes. Ante este plan de agresión, el Partido Comunista de Venezuela esta semana ha recibido expresiones, importantes expresiones de solidaridad que han sido públicas de los partidos comunistas de Brasil a través de su journal, del Partido Comunista Colombiano a través de su órgano de prensa, el periódico, el semanario Voz, a través también de un comunicado reciente que un conjunto importante de organizaciones, gremios y personalidades han suscrito en defensa de los legítimos derechos políticos del PSB. A todas y todos ellos, nuestro agradecimiento. No sin antes mencionar que hoy, 8 de mayo, se cumplen dos años del vil y cobarde asesinato contra nuestro camarada Oscar Rangel Cachú en el Estado Táchira. Y hasta ahora, el Partido Comunista de Venezuela, sus familiares y militantes del Estado Táchira no han recibido de la Fiscalía General de la República ningún tipo de información que dé cuenta de las investigaciones que se siguen con relación a este caso. Es decir, es más de lo mismo. Es una legalidad para unos y es de otro tipo para otros. Mientras unos tienen procedimientos expeditos, otros tienen procedimientos totalmente adormecidos y engavetados, como el caso de Johanna González, quien después que se le ha sido otorgado una orden de libertad, bueno, tiene más de un año secuestrada. Asimismo, queremos expresar el anuncio reciente que ha hecho el Departamento de Estado de los Estados Unidos con relación a liberar, a desbloquear 347 millones de dólares para que sean administrados por la falsa Asamblea Nacional que otrora presidió Juan Guaidó y que asignan hoy en la persona de Dinora Figuera, quien reside en España, la administración de estos recursos. Esto revela cómo el gobierno de los Estados Unidos viene aplicando la política, la histórica política de la zanahoria y el garrote, en la cual engolosina al gobierno nacional, bueno, con llamados al diálogo, con mesas de diálogo, con mecanismos multilaterales para encontrar una salida, una solución negociada a la situación de la política interna en Venezuela, etc. Y por otro lado, bueno, el gobierno nacional con base a este relacionamiento en el cual se va recomponiendo la relación del gobierno con el gobierno de los Estados Unidos, bueno, va cediendo en torno a la recontratación con empresas en el sector petrolero, como Chelgón u otras transnacionales que recientemente han anunciado la celebración de contratos con la multinacional petrolera PDVSA, así como, bueno, la exigencia de una u otra concesión en torno a las cuales el gobierno nacional va cediendo, pero donde claramente el gobierno de los Estados Unidos de manera coherente sostiene y mantiene no solamente las sanciones y el bloqueo a activos de la República, sino que se los asigna, asigna su administración a estos sectores de la oposición que hoy hacen vida impunemente en países de Europa o de América Latina, con el fin, obviamente, de garantizar, puedan financiar su agenda de cara a las próximas elecciones presidenciales del 2024. Es decir, es una conducta dual, cínica, donde se revela el cretinismo de las partes y donde, bueno, se mantienen niveles de contradicción que al final sirven, terminan sirviendo al gobierno de los Estados Unidos, su departamento de Estado y su política de injerencismo y de agresión contra el país, y al cual le sirve el gobierno nacional, de manera clara, objetiva, tangible, comunicacional. O sea, son actuaciones que están públicamente en los medios y que pueden ser verificadas por nuestro pueblo de manera expedita. Por último, queremos referirnos al caso tristemente célebre del alcalde del Tigre, señor Parekeima. En primer lugar, nosotros desde el PSB cuestionamos la conducta pública de este funcionario. Cualquier funcionario a cualquier nivel es un modelador de conducta social y sin duda, este funcionario sostiene y mantiene una conducta socialmente reprochable, cuestionable y desde el PSB la reprochamos y la cuestionamos. Ahora bien, vemos también, observamos también con mucha preocupación la conducta y las decisiones que desde la Fiscalía General de la República, el ciudadano fiscal, Tarek William Saad, ha adoptado con relación a este caso, de manera expedita, de manera casi que automática y sin que medie, digamos, los mecanismos que son propios del Estado de Derecho. Y bueno, desde el PSB pensamos, y así lo alertamos al pueblo venezolano, existe una actuación tendiente a la clara actuación autoritaria por parte de las autoridades. Este caso revela una vez más ese carácter que ya el partido ha venido denunciando en sus borrugas de prensa y en sus documentos fundamentales. Muchas gracias.